Hey que tal chicos, soy Steve Flerkwalker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar por la oscuridad Hey, wey que tal chicos, muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale, en el tercer episodio Y nos quedamos aquí, os acordáis que estamos en la armería, lo dejamos justo aquí, al lado de esta gente Y tenemos que ir poco a poco a investigar que es lo que hay en la armería A ver si podemos encontrar algo suculentoso Vamos a subir el volumen de los cascos, mucho mejor Y queremos ver, cofre pequeño, necesito llave de baúl, me cago en Vale, hay dos guardas durmiendo, dos, si, y a lo mejor alguno de ellos lleva algo interesante, no lo sé No, a esconderse no, gracias, quiero buscar No hay nada, bueno Y si nos ponemos las velas, que tal Al menos así podemos ver un poco mejor Otro cofre pequeño, también necesitamos la llave del baúl, que debe estar por aquí A lo mejor está la armadura de cada uno de ellos, no lo sé En la orina no hay nada Está muy chulo el juego Tenemos que ir con mucho sigilo, todavía no podemos Hacer según Que cosas, porque a lo mejor están Escondidas por encima de algún Hay otro quemarropas de esos Tampoco nos escuchan Uy, este ha estado a puntito ¿No llevan ninguna llave ellos mismos? Este baúl Este cofre No hay nada tampoco Lo deben llevar todo encima Los cabronzuelos A ver, tenemos que encontrar entonces Una llave Que pueda abrir estos cofres pequeños Uh, aquí hay llaves Aquí hay Carta del destino Que todavía no hemos Un momento Hay florines también, ¿verdad? Florines Florines, ¿cuántos? Seis Maravilloso Pero llave No hemos visto Ninguna de momento A ver si es que están En otra parte En el cajón no hay nada Un poco de grano Tenemos que ir tan con cuidado Que no sé Si me estoy dejando algo La llave tiene que estar por aquí Pero, eh, segurísimo Vamos a mirar de Rellenar el Bien Más Un poco más Venga, rellénalo A full Bien Y a ver Por Uh, hay más Hay más Hay más Señores de estos Muchas moscas Que es muy incordiante Pero está guay Escucharlo Vela Y florines Tres florines No está mal Alguno de estos Tiene que tener Tiene que tener Una llave Pero es que no se les ve A no ser que esté en el cajón Interesante Botella quematribas Tenemos un montón De botellas Oh, una parte De la armadura Parece ser, ¿no? Peto de guarda Bien Pero no tenemos Ninguna llave Todavía Por los cofres Necesitamos la llave Del baúl ¿Dónde está? El aparato Bien Por fuera Hay alguien Pero En el orinal No creo que esté Vale 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 ¿Esto qué es? Lo de que Cada vez que pones Una vela Debe ser que se está Agotando ¿Esto de quemarropas Debe ser? Que se deben poner Tibios Entre ellos Se deben poner Finos A beber Vale ¿Y dónde nos falta Por mirar? ¿Por la parte de arriba? Es que no creo Hemos mirado Todo de la armería ¿Esto de carta del destino? Vamos a mirar ¿Qué es? Vamos a ver ¿Habilidades? Oh, que hay habilidades Incluso Hay habilidades Bien Vamos a ver ¿Habla con otro ratón Y ladrones? No lo hemos visto Encuentra Estos los escarabajos Vale Las rosas Estamos en ello La túnica brigadista Las botas brigadistas Nada Falta cosas del pirata Falta cosas de la armadura Son cosas de armadura Antiroto ¿Por qué? ¿Por qué? Un momento Si subimos Por ahí arriba Si subimos Por Ojo Si nos subimos Aquí No hay manera No hay manera de subirse La parte superior No, 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 no No Oh, la banqueta La banqueta está por algo ¿Por qué? ¿Por qué está la banqueta? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? Vamos a hablar con el Con el señorino Vale, aquí Comida El grano nos da un montón Seguro que vamos subiendo la vida Y vamos haciendo mil cosas Qué guay Señor ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Ayúdame a situarme La verdad que sí ¿Qué es lo que buscas? Estoy buscando Cómo llegar hasta la muralla Por ejemplo Te lo diré por dos florines Se lo decimos Mira hacia allá La puerta occidental ¿Ves esos escalones? Síguelos más allá del huerto Hasta el final de la galería Y gira a la derecha Para entrar en la torre A lo largo del pasillo Hay otra escalera Que sube directo A lo alto de la muralla Vale, vamos a hacerlo De la muralla Que era robarle En las escaleras Tenemos que robarle Vale Aquí hay un señor ratón Muy bien Genial Vale Esto debe ser lo de la muralla Por aquí no hemos venido Máscara de ladrón Venga Más armaduras Dios Hay mil millones de armaduras ¿Y esto qué es? Guardaremos la partida aquí Hemos tenido la mayor suerte Posible del universo Un momento A lo mejor Este a lo mejor Es el que lleva Los papeles Que necesitamos Una escarabajo Buah Esto es la locura Máxima Pero Y si Y si lo quemamos ¿Qué va a pasar? Ah Nos da habilidad Y estas no No llevas nada Que me interese Señor No Vale ¿Tenemos que quemar Los estandartes? A lo mejor Es el que está aquí arriba El que tenemos que Que patitas A lo mejor Si que es este Tenemos que cruzar El huerto Nos ha dicho Esto es el huerto Este debe ser un atajo Que todavía no hemos encontrado Una rosa Ya nos estábamos dejando cosas Por aquí Tenemos algún tipo De mapa Una carta Arcana Que algunos usan Para adivinar El destino Antes de bajar Antes de bajar A la parte inferior De la fortaleza Necesitas un antídoto Para el veneno de araña Encuentra El misterioso Faustus Faustus A ver Aquí estamos Donde Aquí hemos venido Antes Por cierto Se distraen Rapidísimo Se ha intentado investigar Lo máximo posible Esto lo tenemos que quemar Vamos a quemar Todos los que veamos ¿Eh? Que te lo quemo Te lo quemo Cabrón Te lo quemo Todo Es que está aquí El cabronazo Podríamos saltar Si venía para acá Realmente hemos quemado una No sé si podríamos saltar Para adelante Hace así la rata Como déjame en paz Quiero conseguir Al menos algo En estos episodios Muévete O algo ¿no? Qué buenos somos Aquel debe ser el de la muralla Seguro ¿eh? Debe ser el de los papeles Sí que lo es Tiene los papeles este Aquí hay otra rosa Vale Esto es una puerta Que lleva a donde Uy uy Vale vale Espera Espera Espérate Que vamos a por A por lo que tenemos ahora Vale Un momento ¿No se lo podemos robar? No No se pone Pause Este tiene los papeles Que necesitamos Uy Otro ahí dentro Esto lo podemos quemar Ah no no Estos dos de aquí sí Lo del nivel ¿Dónde está? Habilidades Falta poquísimo Para aumentar de nivel Vamos a ver Cae de culo Vale Hemos estado a puntito De conseguir ¿Por dónde era? Por aquí Por aquí Vale Vamos a ver Él tiene los papeles Que necesitamos Vale Los tiene justo aquí En el lateral De la derecha A puntito Vamos a ver Los con nosotros Tres 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 los putos amos y ahora que esperate un momento que estoy extasiado vale un momento está encima de nosotros ¿no? sí vamos a hacer una cosa vale aquí es donde quería ir yo pero one moment my god que justo quiero mirar a ver el objeto esto mensaje cifrado un pedazo de papel puerro tuétano y nabo la rana tiene la llave ¿la rana tiene la llave? ¿nuestra rana? vamos a ver ahora por aquí ¡ay, ay, 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 ay! ¡corre por tu vida! no hay nada en la escena ¡corre! no hay nada ¡oh, vale! no sé dónde estamos ¿puedes esconderte aquí? no puedes aquí sí estamos jodidos vamos a guardar partida madre mía qué tenso qué tenso ¡qué tenso, Dios! guardamos partida vale no hay nada en el cofre en la escena esta hemos mirado no hay nada vale ¿y dónde estamos? vale me suena vamos a curarnos va bien aquí ya venimos ¿qué usamos? hombre, usar o usar no lo usamos pero al menos aquí ya venimos tenemos que aprender a situarnos aprender a situarnos no, aprender a situarse por aquí se ve que no puedo ir vamos a volver por abajo tenemos que ir a la rana de nuevo tiene la llave la rana vale vamos a ver quiero ir a hablar con mi amigo eso es la armería de nuevo quiero ir a por el herrero está por ahí al fondo tenemos bastante más energía me gusta y habilidades ¿podemos ver las habilidades que tenemos nuevas o algo? no vale señor vale sí buscar rosas la llave de la armería estaría bastante bien sí yo creo que los vale recorre la muralla gira a mano izquierda y a través de la puerta sigue el sendero hasta el bosque vale lo tenemos chungo ¿eh? super sigiloso todo es que es por aquí estas son las cloacas esas que hemos dicho antes la armería está aquí abajo no hay arriba ¿cuál de los dos debe ser? y este que ve la puerta abierta no se da cuenta tiene tela también que no se para que debe servir pero la batería de esto no se me tiene que parar vale este no es a ver el otro vamos a ver hemos venido de aquí ¿verdad? sí vale está por allí es como un establo ¿no? es como una especie de establo más palos ¡ostras! escóndete por tu vida bien 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 no podemos subir por allí de ninguna manera pero por aquí sí a ver ¿qué hay? la ratita con toda la paciencia del mundo va subiendo y encontramos una carta donde está y no ya está casi me he quemado el culillo vale vale a ver uff es como una salida esto ¿no? pero a ver tenemos que cruzar por aquí tenemos que mirar de que vaya a ver que hay y yo pasar no me han visto ¿y si me escondo aquí? vale es el mismo ole ¿qué es esto? ¿una zeta? ¿debe ser este el que buscamos? cierra 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 están aquí eh sois los ladrones vosotros ¿qué estás haciendo aquí ratón? ojo los hemos encontrado tíos pareces perdido estoy buscando algo ¿me podéis ayudar? sí ¿has hablado con el hierro? sí lo he hecho ¿cómo mola la música? le preguntaste él sabe todo lo que pasa por aquí pero también sabe hacer la vista gorda y cerrar el pico de todas formas pensamos escaparnos ¿quieres venir? shhh ¿qué? deberías venir con nosotros deberías venir con nosotros necesito la puerta estaba abierta ¿por qué seguís aquí? no sería más seguro viajar separado necesito más tiempo para pensar en ello ¿en qué tienes que pensar? tienes razón tienes que decidirte ya contadme vuestro plan no sabemos nada él podría ser un espía del comandante cierto una rata muy bajita si vas a venir con nosotros vas a tener que demostrar que podemos confiar en ti ¿cómo te llamas ratón? Tilo se llama Tilo es cierto nunca desvelamos nuestros nombres pero puedes llamarme me sombra de fénix y yo soy fatal no le des tu nombre real lo siento gusto no se me ocurre nada ay mira Tilo demuéstranos que eres de los nuestros traenos un pañuelo de cinturón de un guardia e igual dejamos que vayamos con nosotros lo tenemos lo tenemos señores algo así soy un bardo soy un artista que es que un artista debe ser muy bueno nosotros también somos muy buenos ni se enteran de que les hemos quitado la cartera entonces estoy en buena compañía este lugar está infestado de criminales tengo algo para vosotros ¿ah sí? a ver sacas el pañuel robado y se lo ofreces a los ladrones a mí no me lo acerques gusto fuiste tú el que pediste un harapo de mocos tú 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 te tienes que hacer cargo vale dámelo contentos he hecho lo que me pedisteis gusto deja que vaya con nosotros aún no aún necesitamos algunos suministros para el viaje los encuentras si los encuentras puedes venir porque no dime que necesitáis tenemos una lista traenos las cosas según vayas encontrando las guardaremos a la celda hasta la hora de irnos vale vale te enseñaremos algunas cosillas de nuestro arte como aguzar tus sentidos mejorar tus habilidades aumentar tu energía y esas cosas que guay te van a resultar muy útiles de acuerdo me apunto entonces vamos a ello esto he oído que igual sabéis algo del martillo del hierro que te ha dicho quien te ha dicho eso pues él sabe sabe que se lo cogimos nosotros silencio si puede que sepamos algo igual pensábamos hacer un túnel desde nuestra celda hasta las alcantarillas pero no llegaremos demasiado lejos antes de que nos trajeran aquí escondimos el martillo junto con otras cosas si nos traes el resto te diremos donde lo pusimos donde pusisteis el martillo está nuestra vieja celda en la prisión hay dos anillas en la pared que abren un escondite que encontramos este lugar está lleno de secretos necesitarás esto para tal vez te ha dado un palazo de papel doblando por la mitad si no lo abras hasta que estés en la prisión vale 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 perfecto pues vamos a dejar el episodio por aquí que guapo cuantas cosas nos van a enseñar cosas no sé que pasada esto lo podemos coger esta armadura bien tengo florines florines y de que nos sirven los florines aquí dentro además somos ratones con principios tenemos esto el casco que nos hace falta escribes tus propias canciones o son canciones bardos mejores que tú la balada de ellos dos te ayudaré vale vale os presento a los mejores delincuentes pero no hablan de ellos los libros corrientes hermano y hermana roban juntos con tesón pero de la condena escapan como el más bribón fatal es astuta y valiente sin par pero no es alguien con el que puedes confiar fatal es por el cerebro y gusto de la fuerza sabe como robar y engañarte pero si y está borracho no saben como robar y engañarte sin que lo parezca robando y timando con los mejores aquí está mi balada para estos robadores terrible ostras desde el principio vale bien 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 te lo sacarán todo con eficacia y aún conseguirás que les des las gracias revisen sus carteras porque para acabar seguro que gusto y fatal les acaban de robar eres bastante bueno tampoco vale puedes ponerle música para la próxima perfecto lo tenemos chicos tenemos que dejar el vídeo antes de que se me pare esto vale tenemos el casco ya y nos vamos nos vamos nos vamos de aquí debería irme nos vamos antes de que te separe chicos gracias por habernos pasado por este directazo dadle un like dadle un suscribiros y dejad un comentario y dejad un comentario de vuestros mejores momentos que esto se me ha parado chicos un besito en el culito a todo el mundo y hasta la próxima chicos chau